Hola amigos de 15 Minutos, somos Messier Periné, estamos felices de compartir con ustedes nuestras nominaciones al Grammy Latino 2015 como mejor álbum del año y mejor nuevo artista y de paso invitarlos a que nos acompañen el 10 de octubre a nuestro show de lanzamiento en el Teatro Jornilie Sergitano el 10 de octubre, 8pm